Muy buenas tardes a toda mi gente de YouTube, ya saben que les hablo Franky Armor, así que todos están bienvenidos a mi canal nuevamente, así que muchas gracias a todas esas personas que se han suscrito a mi canal, que me han dejado palabras positivas como siempre, sus preguntas, que gracias a Papito Dios he podido contestárselas, poderles ayudar a facilitarles un poco, tener sus ideas. Así que nada mi gente, seguimos con esta colección de Deep Rock, así que hoy voy a hacer dos cositas, ya una de la cámara sin querer lo puse ahí, ya se ve, no es de Deep Rock, obviamente, pero es de la compañía Under Armour, como les digo, estos productos que les voy a estar mostrando durante esta semana, son de las ediciones anteriores que los he podido conseguir en el Outlet, en Tampa, verdad, que fue, que estaba ese, en descuento en especial, como se dice, verdad, así que vamos allá, mi gente, voy a empezar, verdad, con esta gorrita de Under Armour, pueden ver, gris y negra, verdad, la razón a usted, verdad, tengo otra gorra más que compré, porque, pues ya, la originalmente que yo uso, prácticamente todos los días para el gimnasio, está bien gaseadita, ya está, me da pena, así que, opté, verdad, por comprar estas así, son cerradas, así que, pues, por video, verdad, también especial, y un color, verdad, que es fácil de combinar, gris y negro, que ya que, hay mucha ropa, verdad, que Deep Rock ha sacado con este color, y, eh, aquí está el precio, verdad, recuerden que, es mitad de precio, ok, así que, si se dan cuenta, es, eh, 22 dólares, pero, mitad de precio, ok, así que, a través, verdad, como dice, verdad, el Under Armour, por dentro, es, eh, por dentro, verdad, trae esto, para que la gorra no pierda la forma, si se dan cuenta, como es por dentro, tiene, es bastante, bastante, eh, gruesa, verdad, tiene un poquito de elasticidad, eh, dice, verdad, donde ahora vemos el Classic Fit, eh, Size is Medium Large, verdad, aquí lo tiene catalogado, así mismo, eh, dice, Blitzing, eh, entiendo yo que es la marca, verdad, de la compañía donde lo hacen, con la Under Armour, verdad, y, eh, aquí, eh, dice que es 100% poliéster, ok, así que, dice, excepto, decoración, obviamente, decoración, me imagino que es esto, yo luego de Under Armour, obviamente, verdad, así que, sencillita, pero me gustó, verdad, porque es algo bien fácil, de uno poder combinarse, combinaciones, verdad, con lo de Leapbox, eh, vamos a ver que más, eh, te mantiene, verdad, dice aquí que te mantiene fresco, eh, no sé, si será por los huequitos, verdad, que trae, la gorra común, pero, no veo nada que sea como transparente, verdad, ok, sí, es un poco fina por dentro, eso es lo que pasa, no sé, no sé, no se aprecia, pero toda esta parte de aquí atrás, tiende a ser fina, como esta, ok, esta así es transparente, esta es Truck Driver, ok, así que, ustedes saben, yo soy fanático de las gorras, siempre, toda mi vida, casi toda mi vida, vamos a poner desde los, ah, 17, 18 años, vamos a ponerle unos 20 años atrás, me he vuelto fanático de las gorras, obviamente, antes era puro Jordan, 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 eh, Nike, una que otra de Dragon Ball Z, que tuve, eh, venga, será de los Yankees, verdad, de Nueva York, eh, pelota, eh, siempre he tenido, verdad, algo de los Yankees, ya, pues, por mi papá, verdad, que mi papá, sí, es 100% fanático a los Yankees, así que, pues, sigo, verdad, trato de tener una que otra gorra de los Yankees, así que, y esta de Under Armour, verdad, pues, para tenerla, para darle pelas, como le he hecho a la otra, que la verdad que, le he sacado el jugo a esa gorra, esa gorra que lleva conmigo, yo creo que como unos 3, 4 años, así que, y esta, pues, espero que me dure, verdad, así que, estaba mirando, eh, a ver si hay algo más, pero no veo aquí, verdad, así es que lo dice, dice que es para hombres, obviamente, etc, etc, Under Armour, esta gorra salió, verdad, para el, fue en el 2016, lo de la línea entiendo yo, no la gorra, eh, pero no dice más nada, estaba buscando a ver, de casualidad, si decía, de dónde fue que la hicieron, así que, pues, vamos a ponerle, verdad, que fue aquí a Estados Unidos, porque, verdad, que no la encuentro, así que, ya saben, esta es la nueva gorra, que adquirí, verdad, en los outlets, allá, en Tampa, Florida, ok, y esa es la película que quiero ver también, ese es mi otro favorito, ese es el, mi otro cargo, como digo yo, Marco Jordan, Jason Starrman, y The Rock, mis tres pelones favoritos, jejeje, ok, así que, nada, seguimos, verdad, esto era lo que quería mostrarles a ustedes, así que, nada más y nada menos, vamos a ver dónde está, ahí está, boom, mi gente, ok, así que, ha sido este pantalón, verdad, que, eh, tomé la decisión, aproveché, y lo adquirí, allí, verdad, en Tampa, en los outlets, así que, este viene siendo de la segunda edición, verdad, de The Rock, verdad, o sea, PR número 2, ok, lo busqué online, para poner el nombre, verdad, poder decir el nombre en específico, pero, ya no aparece por ningún lado, así que, veremos ahora, se me ocurrió ahora en el, sticker de compra, a ver si lo dice, ok, así que, vamos aquí, verdad, tiene los cordones, verdad, pueden ver, bastante gruesos, mi gente, pueden apreciar, bastante gruesos, y el pantalón es súper caliente, ok, así que, ya ustedes vieron, verdad, en la parte derecha, viene siendo derecha de la pierna, tiene el logo de Under Armour, ya en cuenta, el material cambia, es diferente, a este, que es aquí, a este, que vamos a ver, oh, nice, es un bolsillo, no sabía, el bolsillo, yo pensé que era un detalle, verdad, un diseño del pantalón, pero no, es un bolsillo, mi gente, ok, qué nítido, aquí se estaba, aquí se iba a dar la pena poner, la cartera o el celular, verdad, porque esto como que ayuda, y tapa, verdad, cuando pongas el, el, la cartera o el celular, así que, está chévere, no me imaginé que era un bolsillo, y aquí viene siendo el bolsillo como tal, así que ya pronto, verdad, en algún momento lo estaré virando, y en el lado izquierdo, verdad, nuestro favorito aquí, el logo de Big Rock, ya, pueden aparecer, ok, una cosita, verdad, es pegado, ok, si, es pegado, se ve el borde, verdad, de cerca se ve la forma del bordecito, se lo ven como un poquito, verdad, más clear, más clarito, ahí, pues aquí, lo pueden apreciar en esta parte de aquí, verdad, que es pegado, ok, así que, ya saben, cuando lo laven, verdad, como una vez me dio la idea LUTWIN, es, pónalo en el revés, y se van a asegurar, verdad, de que no vayan a dañar o pase algo al logo de Big Rock, o al de Under Armour, de igual manera aquí, verdad, tiene el bolsillo, que chévere está esto, es la que se llama antes, o sea, estamos hablando que tiene cuatro bolsillos este pantalón, tiene más bolsillo que si fuera un pantalón largo, y el otro bolsillo regular, pero ya es aquí, para que si nos damos cuenta, es más, no es tan profundo, ok, es como superficial, comparando con este, ok, así que, eh, pa-pam, el ruedo, el ruedo, bastante ancho, ok, y de verdad, mi gente, que el pantalón es caliente, si dan cuenta la costura, de igual manera, miren el grosor de la costura, ok, está bien chévere, la verdad que si, este pantalón lo pensé muchas veces, y dije, bueno, vamos a seguir con los pantalones, ya que, pues, tengo uno que otro de Big Rock, verdad, largo, y corto, tengo como dos cortos, uno de ellos me lo he puesto bastantes veces, que ha sido uno negro, y esta hora, verdad, pues, tomar la decisión de adquirirlo, ya que es un color gris, algo diferente, verdad, para hacer las combinaciones, como hacemos mucho, ok, que está bien chévere la costura, y vamos a virarlo, verdad, cuáles son todos los precios que les estoy mostrando, obviamente, el más caro, regular, y el más bajito, es el que sale a mitad de precio, ok, y que pues, este es el precio, verdad, 50 dólares, eso fue, ok, ya se dan cuenta que la gorra, lo que salió, verdad, fue, en 22, si nos vamos a invitar, 11 dólares, la gorra, ok, aquí está el especial, porque ustedes ven que, los outlets, de verdad, que siempre, verdad, o el negocio, el mercadeo, siempre tiene sus trucos, sus mañas, ok, aquí es rapidito, el pantalón, verdad, es medium, fue hecho en Malasia, 80% de algodón, 20% poliéster, verdad, y dice, ok, los bolsillos, son 100% poliéster, ok, y por eso, la diferencia que se ve, del material, verdad, del pantalón, las áreas del bolsillo, ok, siempre, verdad, bloset and whisper, bien chévere, verdad, negro con amarillo, bloset and whisper, a vuelta redonda, ok, y estira bastante, así que, entiendo yo, que fue una buena idea, de coger los medium, verdad, tener la, esa opción, lo pensé un poquito, en el small, pero dije como que, me va a quedar muy tight, muy ajustado, y yo pues, me fui a la segura, con medium, en caso que me quedara, muy grande, pero, cuando estaba en la tienda, verdad, que lo estiré, hice la muestra, pues yo dije, wow, pues estira bastante, así que, tengo una buena posibilidad, ok, y en el mismo pantalón, verdad, el size, que es luz, que es suelto, el logo de Under Armour, y en letras bien chiquititas, que fue hecho en Malasia, ok, si se dan cuenta, en materialmente, es caliente, bien brutal, aquí, ya se lo leí también, ok, este, para hombres, suelto, nada, es lo mismo, el stickercito, que nunca falla, así que, estoy contento, verdad, la verdad que sí, estoy contento, con la adquisición, que hice, en ese fin de semana, con todos los productos, de Dbrock, verdad, que pues, fue algo, verdad, de las pocas cosas, que detrás que hay, pues, ya son cosas, que ya no están online, o muchas de ellas, ya no están online, hay que aprovechar las oportunidades, verdad, buscarse, el ahorrito, uno dice uno, así que, obviamente, siempre hay uno que otro producto, que no se puede, pero en la mayoría, se puede hacer, ahorrarte, por los chavillos, así que nada, mi gente, quería compartir esto, con ustedes, hoy, verdad, el día de hoy, así que ya vamos a prepararnos, verdad, para ir al gimnasio, y seguir con nuestros entrenamientos, y nada, mi gente, como siempre, verdad, ya ustedes saben, pulgar arriba, dudas, preguntas, en la cajita, en los comentarios, ustedes saben que siempre, verdad, estoy buscando la forma, de tratar de estar, a la mejor disposición, para todos ustedes, en las dudas, preguntas, sugerencias, verdad, pues, siempre trato, de compartir con ustedes, todas mis ideas, o al menos, pues, todo el conocimiento, que tenga, de los productos, que ha salido, que no ha salido nuevo, así que trato de compartirlo, con ustedes, y, un dato, ahorita estaba chequeando, online, y sacaron las, medias de D-Rock, blancas y negras, por un lado, tiene el logo de Under Armour, y por el otro lado, tiene el logo de D-Rock, sacaron unas, que son negras, con gris, pero ya no están, verdad, ya no están, disponibles online, aparece, verdad, como el dibujo, y unas rayas, como que, no están disponibles, por el momento, sabemos que eventualmente, van a salir, como pasó con la gorra, que ya, gracias a Dios, ya vienen camino, ya, por fin, le hicieron el envío, me llegó la notificación, ahorita, así que, y, ahorita, me metí también, a meter, a ver, verdad, a ver, lo de la gorra, y todavía, ahora parece, como que no está disponible, y, los audífonos, están ahora, a precio regular, ya no están, en el especial, verdad, que es mitad de precio, ok, eso fue lo que, fue lo último, que averigüé, ahorita, cuando llegue aquí, a mi casa, del trabajo, ok, así que, ya saben, mi gente, eso fue, lo que averigüé, no hay nada nuevo, hasta ahora, pues, supuestamente, es a mitad de este mes, entiendo yo, que es este fin de semana, ahora, que se aproxima, estamos esperando, con ansia, verdad, estos nuevos productos, de qué es lo que viene, verdad, con este nuevo color, entiendo, entendemos mucho de nosotros, que es la edición, ahora, color naranja, ok, mi gente, y de igual manera, verdad, me pueden conseguir, en el Instagram, por Frankie Almond, ok, mi gente, y como siempre, verdad, muchas gracias, por su tiempo, y nos estaremos viendo, bien, bien pronto, en el próximo video, ok, se me cuidan, chequeamos,